Me llamo Patricia Cheliu, mi idea de proyecto es vender paisajes a través de la red y mostrarlos en tiempo real en diferentes eventos, lugares, salas de espera, colegios. Entonces es una forma de mostrarle a la gente lo que es la sostenibilidad de lo que es nuestro entorno natural. Gracias por ver el video.